Bueno, primero que todo, como yo soy vendedor de libros, el librito vale 30 mil pesos, lo estamos ofreciendo ahí para que le colaboremos a Víctor, que lo sacó con el sudote de la frente. Es hecho con el sudote de la frente, con la tiza, que tiene que poner todo lo que todavía hay que hacer, la tiza, el pizarrón, o sea, el sudote del pobre Víctor para hacer ese libro. Yo quiero primero que todo, darle una gracia muy especial a Pablo Quintero, quien fue el que se admeró para que la edición saliera bonita, Víctor. ¡Eso, Pablo! ¡Bien! Un aplauso para la Editorial Nuevo Mundo de Pablo Quintero. Bueno, yo no sé el papel que yo compré esta noche, pero entonces empecemos presentando a Néstor López. Néstor López ha sido, desde que conozco a Néstor, está siempre creyendo en Víctor. Los vi haciendo en la revista Susurros como en el 91. Néstor fue que se esmeró de una manera impresionante sacando la biografía de Dario Lebus, que salió como en el 95, no me acuerdo, 98. También en la edición de Amamos Tanto la Revolución, hizo parte, pues, le puso todo el pecho para que saliera esa segunda edición. Bueno, bueno, estoy presentando primero a Néstor, la Biscata, Derecho. Se va a presentar la fe. Entonces, primero la niña hermosa nos va a decir las palabras. ¿Puedes? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes somos? Una amalgama de historias, un conjunto de roles, los dueños de un destino que creamos con los pasos o busca imponerse ante nosotros con la fuerza del viento o de un decreto. Los libros y sus autores serán los protagonistas de esta decimoprimera fiesta del libro y la cultura que tiene como tema central las identidades. Con música, historias, arte, voces provenientes de las esquinas del mundo y Brasil como país invitado, queremos que nos acompañes a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. La Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto dan la bienvenida a la fiesta del libro y la cultura, un evento de ciudad en el que celebramos la palabra, las artes y la cultura. Esperamos que su pase por la ciudad en los libros los deje llenos de experiencias, historias, amigos y sueños. Recuerden visitar nuestras redes sociales arroba fiesta libro en Twitter y fiesta del libro y la cultura en Facebook usando el hashtag numeral fiesta libro. En esta oportunidad tendremos el lanzamiento del libro Los Marenditos de Víctor Bustamante. Presenta Nelson López. Conversa también con Gustavo Zonada. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Pues ya quienes de pronto llegan por primera vez a una presentación de los libros de Víctor y de la Maquero, pues ya se han dado cuenta que esto es como una familia, donde unos se regañan a otros y otros se regañan a unos. Y bueno, es muy grato para mí estar acá, como esta semana que he podido leer el libro, la verdad es que pienso que Víctor es uno de esos escritores singulares de la ciudad, un escritor que tiene yo, muchos de nuestros escritores locales narran en tercera persona, a veces demasiado asépticos, demasiado lejos de la realidad. Víctor en parte es como ese escritor maravilloso que es Fernando Gallego, que también narra desde la primera persona, y desde una primera persona muy profunda, Víctor nos ha venido mostrando una ciudad, la Medellín de los últimos 30 años. A través de un libro, como amábamos tanto la revolución, en donde vimos esa Medellín de los 80, finales de los 70, 80, la Medellín de las utopías, de las utopías siempre postergadas. Luego nos muestra también Darío Lemus, cuando el poeta muere, una fotografía muy bella, una biografía novelada de ese poeta que es Darío Lemus, pero también del nadaísmo, y del imaginario neonadaísta que Víctor suscribe, incluso al autoyamarse neonadaísta, y al tratar incluso de construir un movimiento que subsiste en sus proyectos también, no solo literarios, sino en sus proyectos como intelectuales en la ciudad, o como un francotirador, o como un obusaje, como alguien que se resiste a que esta ciudad destruya su patrimonio, por ejemplo, no solamente arquitectónico, sino su patrimonio literario, y por eso desde su revista Babel, trata de dejar testimonio de unos autores que constituyen la vida literaria de la ciudad actual. No otra cosa podríamos ver en Los Malditos, un título por demás muy sugestivo, un título que alude a esos poetas malditos, o que alude también a los malditos en una ciudad que no necesariamente es afín a la literatura, ¿cierto? Este libro, cuya portada además es la fotografía, incito ahí, al leer uno el libro siente que esa fotografía, el personaje que hay ahí incluso hace parte del libro, y a pesar de que es un texto que evoca la librería en este lugar de la noche, y que homenajea desde la primera línea hasta la última, ¡Gracias! 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 por la literatura a veces al principio, el amaquero entonces es como el portero del mundo de la literatura según lo que nos presenta Víctor, como ese primero que le insufla energía a las jóvenes primíparas y a los jóvenes primíparos también que como yo hace 25 años nos acercamos a él y nos dio un poquito de alas o como bien lo dice Víctor, tal cual como Sócrates la venganza es pervertir a los jóvenes a través de recomendarles a Siorán, a Tom, a Odeleu, a la pizarría y muchos de esos nos quedamos ahí o a veces nos vamos a hacer la vida y entonces el amaquero nos regaña y nos dice que somos unos vendidos y que perdimos el camino y todo, todo eso está ahí en este texto de Víctor que cariñosamente lo escribe, que amorosamente lo escribe sin que eso sea una geografía, o sea no van a haber un amaquero santo, por ahí dice Víctor que de volverse un cascarrabias cuando aparece una niña muy linda, rubia, se vuelve un cascarrubias entonces hay también esas anécdotas o esa idea de quienes hemos ido a este lugar de la noche y le preguntamos por qué la librería no la ordenan, entonces cuenta ahí el texto que en un momento ha dado una escultural, una escultural bibliotecóloga bilingüe le intentó ayudar al amaquero y dijo no, pero si eso es lo bello de esta librería, está totalmente desordenada y ese tipo de historias también o cuando alguien quiere ir a comprar un libro y por fin lo encuentra y ya el amaquero no se lo quiso vender simplemente, o le dice a un grupo de estudiantes que llega a preguntar por un libro de Forner y le dice no, busquen ustedes que tienen mucho tiempo libre o sea él no quiere buscar, es decir es el antihéroe del librero pero que precisamente es el personaje que nos construye Víctor y que muy bien nos lo relate que quien haya conocido al amaquero sabe que es verdad que todas esas historias son totalmente verosímiles pero cuál es la ciudad que hay ahí, cierto, y eso es lo que le agradezco especialmente a Víctor y es que no es la ciudad, digamos, después de Macondo hay una literatura que se escribe en Colombia yo diría que entonces después de Rosario Tijeras, cuál es la Medellín que nos queda, cierto o sea en medio de la literatura donde todo es sicariato, donde somos puro caldo para Netflix pues qué literatura le queda a Medellín y entonces creo yo que Víctor se pega en la saga de esos escritores o de esos cronistas, este libro parece ser más una crónica, más que una novela o una biografía más una crónica, de esos cronistas que nos presentan a una Medellín viva, una Medellín también muy dura una Medellín también muy áspera para el pensamiento, para la literatura una Medellín que destruye a muchos a través del sexo, los drogas y rock and roll y que llegan a la literatura pero se mueren como nuestro finado Johnny Albino, cierto que termina colgado en un palo porque no aguanta el peso de la ciudad o el peso de sí mismo, cierto, y ahí también está un poco narrado esas pequeñas tragedias que uno no sabe si son vidas fracasadas o son vidas literarias que son, que existen para que alguien las nable como Víctor, en un regaño que el amaquero, lo cita Víctor acá dice, usted por qué se va para el centro a vivir esas cosas tan horribles y entonces Víctor le contesta como Aguilera Garramuño, habla de que si no conociera todo eso entonces como narraría esa ciudad, cierto pero también un tipo como Víctor para poder narrar esa ciudad tiene que aislarse de ella tiene que aislarse de ese submundo, esconderse a veces, ni siquiera pasar al teléfono ni poder publicar este libro porque si no también se lo lleva el remolino, el olvido, cierto el letreo esta pues es una literatura que es muy poderosa que no es simplemente los relatos de un amigo sobre otro amigo no, son historias de Medellín historias de Medellín muy, muy, muy potentes a mi modo de ver muchos de ustedes están ahí en este libro no vuelvo a decir quiénes, porque, o si no, no compraré el libro muchos de ustedes están ahí, narrados amorosamente ahí hay mucha, hay muchos de sus pecados están ahí voy a ver, voy a citarles algunos pecados que hay bueno, si el violinista está aquí, pues vaya preparándose aquella noche en que termina el narrador por allá con una joven lesbiana que no había salido del clóset y la lesbiana cuando toma la decisión de entregársele al narrador el narrador se duerme porque uno borracho, el socio no siempre, como dice ahí el texto o el del pintor que, orgulloso de su obra de pronto ve sus dos cuadros vendidos a un exgobernador en la basura o encuentra en un cóctel al que lo invitan que su cuadro realmente está escondido en la parte de atrás de un clóset o el marqués de Zafo, que es muy querido pero que no quedó sino en las historias relatadas de una finca en el Picacho en donde tarde o temprano ya había una niña que le iba a decir que no ¿cierto? o el señor del Cianuro, que de pronto su psiquiatra se enamora de él y no se da cuenta que él ya está perdido que incluso hay una pastilla para evitarle o el autorrobo las astucias del amaquero al ver que alguien le robaba mucho los libros y entonces él empieza a hacer lo que Adolfo Castañón hacía que era autorrobarse los libros y Adolfo Castañón una vez nos decía que él le regalaba muchos libros y entonces para no tener que meter esos libros en su biblioteca se autorrobaban los libros entonces cogía el libro que no quería tener en su biblioteca y iba para donde uno amigo de él y se lo metía ahí en la biblioteca de él y entonces ahí se autorrobaba su libro entonces el amaquero absolutamente al ver que un pequeño adicto le iba a robar libros entonces cogía una bolsita metía los libros peores que no quería tener ya más en la librería y los dejaba sutilmente puestos atractivamente puestos para que lo robara y así entonces se autorrobaba el libro en fin hay un momento de esta obra en donde van unos miembros de la bueno, Flora Martínez fue a este lugar de la noche yo no sabía impresionante o sea, tremendo y ocurre que también fueron unos de la TFP a este lugar de la noche a comprar unos libros y esos de la TFP la TFP son unos señores muy queridos como muy serios tradición familia y propiedad y entonces al ver unos libros de Marcia y de Leris les dijeron al librero que no sabía decir yo si es el real o no la historia pero lo voy a contar le dicen al librero esos señores eran unos drogadictos y por culpa de ellos ocurrieron cosas horribles y ahí está narrado yo pienso un poco qué es esta librería entonces el narrador o el librero le responde en una librería se pueden hablar todas las ideas todos los dogmas todas las discusiones todas las discusiones la TFP Gracias. La historia de esa apuesta, dijéramos, por una literatura a veces aparentemente menor, pero que constituye el tejido literario de una ciudad, en este caso Medellín. Y la validación y la vindicación de un concepto que nos dice Víctor, un narrador, sobre los malditos, y que hay como dos pequeños fragmentos que para mí resumen, y con eso un poco los dejo y es. Los malditos siempre llaman la atención. Los malditos nos hacen mantener alerta para no prostituir la literatura, para no dejarla caer en el abismo de la conformidad. Los malditos son una atalaya, un faro, una manera de sentir la vida, una manera de saber que ese acto tan sencillo, que en ese acto tan sencillo, unas personas se mantienen alerta. Una persona que por nada del mundo se dejará caer en el abismo de la mediocridad. Allí ellos, al situarse al margen, en el fondo, en el abismo, en esa línea divisoria de la no existencia, en esa línea de sombra entre lo oscuro y lo no oscuro, nunca en la farándula de los diarios, o en la farandulilla. Por eso los malditos nos abisman, nos mantienen alerta, ellos han dado la vida por nosotros, lo digo con cierto halo de romanticismo moderno, los malditos son los santos de la literatura, ocupan el santoral diario de la vida de un escritor, los malditos son nuestros patrones, y perennevemente queremos parecernos a ellos. Él habla ahí, cuando va a la librería y ve esa columna donde están las fotos de todos, de Vallejo, de Ciorán, de Alejandra, de Artó, de Bernardo Angli, si no habría que ponerlos. También está Bernardo ahí, es uno de nuestros mejores malditos. Los malditos son una raza en extinción, una bella leyenda, una leyenda negra. Esos personajes para irse en acabado para siempre en la faz de la tierra, que ahora es, son las calles de Medellín. También es la historia de una derrota, señores. De Medellín, nadie quiere pelear con un medio hostil. Ya la partida la ha ganado el medio tan conservador que es, y no acepta a alguien que lo cuestione, que le arroje sus propias heces a la cara para demostrarle que algo marcha mal. Sí, los malditos han desaparecido, han quedado como una leyenda, como una serie de fotografías en las paredes y en las columnas de la librería donde Gustavo siente su compañía. Saben que los malditos se mantienen arrinconados en sus propias palabras y eso les basta. No aceptan participar en conferencias o festivales. Pero sí en fiestas del libro. Aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias a Vito. Gracias a la mayor presencia. Bueno, por otro lado, les cuento que el libro tiene 180 páginas, es editado por la dirección a Nuevo Tiempo, que está Nuevo Mundo. Nuevo Mundo, Nuevo Mundo. Vale 30 mil pesos, les conviene comprarlo y es una literatura muy, pues, oscuramente edificante. Entonces, aprovechenlo. Muchas gracias. No sé si alguna cosa, a Maquero. A veces me da pena hablar porque yo me acuerdo cuando me estaba muriendo, ahí sale en el libro, que yo tenía tres meses de vida y me decían un video como de 54 mil minutos y me llevaban a todas las presentaciones donde yo me estaba muriendo y presentaban el video. Y yo ahí en silla de ruedas, pálido, con 40 kilos, en la casa me decían, no le da pena, Gustavo, mira, a esos actos, pues, está casi muriéndose. Quédese en la casa y que ellos hagan eso. Y yo le digo, ah, pero si me quieren llevar, ¿qué le hace? Yo me existo, yo ya me estoy muriendo. Entonces, ah, ¿qué le hace? Que hagan lo que quieren conmigo. Y no me le morí. Estoy viendo la mentalidad. Ahora ya estoy otra vez con un sobrepeso, un poquito promiegado, pero uno es algo grotón y la grotonería tiene sus costos. Bueno, Víctor me la monta toda hora en él. Por eso mismo, Gisela, siéntese aquí con nosotros, Gisela, que es protagonista acá. Gisela, por favor, Gisela, es el favor, entre, Gisela, hermosa. Y siéntese aquí con nosotros, vean. A ver. Hombre, ¿por qué no entra la gente? Empeza, yo me siento tan mal que la gente no esté en sus huequitos, hay huequitos para todos. Hay huequitos para todos, entran, entran, entran. No, ¿quién nos va a dejar? Bueno, ya les hice la cuña a los que están afuera. Bueno, entonces, hombre, yo prometo no leer todo el libro para no perder la virginidad de ser un mal lector. Pero, él le ha ido a los otros capítulos, el del Picacho, y me pregunto, este, Raco Víctor, como es de Chismos, ¿a dónde era todo eso? Porque nunca hablo de Picacho. Víctor es el Chismos Mayor de Antioquia, pero lo hace muy bien. Hace un periodismo de chismes hermoso. Chismos, a veces es Bukowski y a veces es Henry Miller. Me gusta lo de Henry Miller, lo de Bukowski me choca porque yo le tengo peneza a Bukowski, aunque no lo he leído. No, pues, yo no soy erudito, yo soy... Es un peso leve, dice en el libro que Gustavo dice que Bukowski a la nacional es un peso leve, como si fuera en el boxeo. ¿Y qué es eso? Ay, que pondera, es una estrella fundada. Y hay una frase que yo digo mucho, que se la atribuyo a Descartes, que dice Descartes que salvo 10 o 15 personas, el resto de la humanidad merece ser ahorcada. Esa es una frase que yo creo que me la va a tener que acuñarse, porque yo hablé con un conocedor de Descartes, yo que por ninguna parte había escrito esos Descartes, pero con esa cara y con puta que tiene Descartes, creo que sí lo digo. Bueno, yo me siento muy emocionado, creo que es el mejor libro del mundo, pues, imagínense, el héroe del libro, ¿qué va a decir? Sí, es un libro muy bueno. Agradezco mucho a Víctor, hombre, que se haya fijado en este pobre personaje ya de tercera categoría. Aunque hay unos pecados veniales que hablan de ti, pero yo no los voy a mencionar, eso los tienen que leer ustedes. Bueno, y yo me siento muy alegado por Víctor y creo que es el mejor escritor colombiano que vemos después de García Márquez. Escrito sobre la marquera. A mí García Márquez no me gusta. Más allá de García Márquez, a mí no me interesa ver García Márquez, yo le diría en bachillera que quede testando algo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la asistencia a Pablo, a Mauricio, que me ayudó a correr el libro y encontró unos errores grandísimos, pero con las manos sabias de él están, a Néstor, que es amigo de toda la vida, aunque lo despeñamos. Por allá veo a un amigo extrañable que es Leon Gil, pero no le he saludado, a Óscar, también, el escritor, que está muy serio, y a Gustavo también. ¿Cómo que Óscar, Ricardo Castro? Sí, y también, nada menos que a Juan Carlos Pulítica, pero bueno, y a las poetas de acá, que son muy amables. Pero bueno, hay lo siguiente, ¿por qué se escriben un libro? Es una librería, porque es un espacio que no ha sido narrado aquí en General Medellín, pues yo no me acuerdo quién se ha atrevido a narrar un lugar que puede ser desapasionado para muchas personas, ¿cierto? Gracias. Y él tiene un poema que me ha gustado, es un vídeo con Carabón. Escrito por Silót Remo Mendía, donde van los contertorios, los conterturios son los amigos, que vamos a salir a un lugar lo vivimos, conversamos de muchas cosas es un punto de encuentro entonces, ¿qué ocurre? en este poema le dice si lo mentir, le dice en negro cano a los amigos que están, si lo mentir al mismo ahí, pues está León de Greve también ahí Luis de Jai está muy sardino pero yo allá y atrás 10 o 15 personas entonces, imagínense en Medellín 1920 17-20 le dice, bueno muchachos ya está muy tarde vayan saliendo hoy a uno que están muy prendiditos que se vean para el Chantecler que queda ahí en Boyacá y hago la puerta de Perú de la Candelaria que era un lugar también donde ya no se vea nada a mi que hacía allá y me preguntaba ¿por qué razón nadie escribió ahí sobre más sobre esa nivela que es muy importante y sobre el negro cano y tampoco hay tres reseñas una persona muy valiosa que también participó en una de esas revistas de alguna manera Gustavo se padece ahí con la evidencia que a Gustavo lo conocemos ¿cierto? resulta que también para el lado de acá estaba por Colombia estaba la librería de Cano se restrema y a nosotros nos tocó la continental la científica la nueva y esas historias de esos lugares las perdimos no un escritor que por no buscar un tema de éxito hablar de la mafia de 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 que lo que le gustaba a los europeos o a la prensa capitalina o a la sensibilidad perdida de nuestros lectores de nuestros directores de televisión entonces uno ve que en la librería hay mucho material para contar para que esa historia no se pierda para que la historia esté presente en que Medellín no es solamente ese Medellín negro como dicen por ahí en unos seminarios que hacen ¿por qué? porque no lo estamos mirando ¿cierto? Medellín tiene muchas historias el cine los cementerios entonces ¿qué hacemos los escritores? vamos como perros de presa buscando equivocándonos atreviéndonos y después vienen los historiadores a darle un formato a esas historias pero nosotros lo hacemos de una forma contemporánea de una forma presente yo escribí un libro de la Estejada que fue escrito voy a referencia para el Eduardo Gustavo fue escrito mirando libros y periódicos hasta saciarme y buscar entre pequeños el personaje después que eso le haría o leemos había dado unos personajes vivos unos 50 para más que entrevisté incluso Gustavo que Gustavo dice que yo le rogué ese libro y resulta que con Gustavo tengo el personaje aquí en Carne Viva al que hay que homenajearlo primero que todo por la presencia que ha tenido en la ciudad con lo que comentaba Néstor dándole mucho aire a los que empezamos yo soy escritor por Gustavo porque el primero libro es Luis Tejada y el Pedro ayuda a publicar él salía de los caminos muy cascarrabias muy amoroso en ese sentido y el Dios quedó muy lindo bueno entonces resulta que es un buen amigo de él hemos peleado pero siempre estará lo que hemos hecho juntos está la presencia de él que es una persona muy paliosa en nuestro medio y con todo su amor por los libros con toda su vitalidad es un personaje en la ciudad que hay que tener en cuenta es más es el librero de más no porque sea más antiguo el libro de más presencia en la ciudad entonces miremos que en el libro hay una reflexión sobre un espacio que no ha sido narrado que dentro de las historias posibles todos los historias posibles y donde lo encontramos un grupo de amigos me decía Mauricio o ellos algo tremendo Víctor cuando salga ese libro vas a tener que esconderte porque hay muchos personajes que están ahí yo le dije claro es que la literatura las en los personajes y en todos los que están ahí lo importante es confiarse en ellos también Gustavo comentaba aquí algo que yo voy chismoso hay una parte en la siguiente la literatura toda son chistes si nosotros leemos a Homero miremos que él cuando deja Penélope y se da esa vuelta y regresa está contando la vida de él y de Penélope como están con un montón de enamorados si leemos a Plus son esos chismes que no narra la sociología de la historia sino el escritor que está pendiente de eso entonces eso a mí no me molesta porque los chismes son son literatura es más alguna vez entrevistaban una hermana de García Márquez y le decían a usted que Dios le gusta a él a menos que no le gusta a ningún por qué sean de soledad es la vida con la obra de nosotros o yo ya lo sé que decía que decía una vez Joyce que le escribe a un familiar cuando está viviendo desde Italia le escribe a Dublín a una familia le dicen me haces el favor mándame fotos del hospital que estoy escendo ese maravilloso que es el Ulises y me contás todos los chismes que hayan pasado en ese hospital que otro de todo recrear esto entonces la literatura es eso la literatura es en apariencia muy seria la literatura es una apariencia en apariencia no ya es la presencia y es el los testamentos que nosotros dejamos para que se atreva a mirar un libro que eso somos nosotros y ya para terminar les cuento lo siguiente Medellín necesita contar su vida cotidiana debemos dejar esa frase que no es un paradigma que me parece una tontería cuando le genera Cisna de la Carrasquilla en Medellín quien va a escribir esos señores muy gramáticos muy obsecuentes no muy decentes y entre comillas muy cerrados piensan que no hay nada que contar mediten historias continuamente entonces ¿qué ocurre? una librería para mucho no es un espacio interesante pero ahí hay muchas cosas que contarse la librería es vital hay personas que llegan hay el amaquero una persona muy valiosa que yo lo quiero aunque peleo mucho con él y este este trabajo que hemos hecho es un trabajo de amistad de valorarlo a pesar de que hay veces que lo tratamos mucho pero es un retrato de una persona viva que ha sido contemporánea y que nosotros queremos mucho y admiramos y que le denos mucho en la ciudad muchas gracias un pequeño conversatorio yo tengo aquí al lado a un periodista muy importante de la ciudad que hace parte de muy es uno de los personajes del libro que llama Francisco Velázquez un hombre de tanta importancia de alternativa y todo porque le hizo entrevista a Julio Portázar pero Portázar lo único que le contestó fue que ya es el huevo pero que le diga a uno Portázar si se llama mira el señor mi abuelo entrevistó a Benedetti no, no, no que personaje tan grande es este periodista Pacho Velázquez entonces que nos diga unas palabritas pues que él que es un hombre de la radio por ejemplo él decía yo hice un programa que llamaba Defensa de la Palabra y Son Nocturno pero le sale bien bueno entonces este profesor de radio toda la vida puede ser puede ser de alternativa y todos sus medios que nos diga unas palabras pues que le están amigos nosotros y que hace parte del libro porque usted es persona del libro entonces le damos un aplauso a Luis La Maquero tiene la virtud de ser el más grande de los simonos de Medellín y ahí lo está confirmando Portázar no le iba a decir y puedo no se haya dado cuenta que los pantalones me hacen quedar mal hechos no realmente la relación con la Maquero y con Víctor es bastante interesante en una ciudad marginal para nosotros y en una ciudad hostil como en Medellín por lo que nos ha permitido en su cuchitril que yo llamo albercarnos en determinadas temporadas con el propósito de disfrutar de sus excresencias realmente estoy muy expectante sobre el libro porque La Maquero ya me pasó un contazo de que soy vilipendiado tratado como un ser delernable y estoy viendo a ver si de pronto llega conmigo asegurarse la posibilidad de encargar una demanda por calumnia en los estados judiciales ¿cierto? Yo quiero hablar de eso y es que bueno les tengo una buena noticia y es bueno primero que el libro supera la anécdota o sea eso es muy importante Víctor ha venido haciendo como una especie de historiografía de cierto mundo intelectual de la ciudad o sea si uno lee las obras de Víctor incluso la primera la biografía de Luis Tejada que es como una compresión primeriza de por dónde iba a ir su obra porque todos los que hemos leído lo que Víctor hace con Luis Tejada luego Víctor lo desarrolla en todo su trabajo como escritor como intelectual como gestor cultural o como activista del patrimonio por decirlo ahora y hay como una historia intelectual de una parte de lo que es la vida intelectual de Medellín no de toda la vida intelectual de Medellín pero ahí vamos a mirar eso hace como otros escritores como como R.H. Moreno-Bran donde utiliza los heterónimos para construir una narración y en ese sentido también para disminuir el tamaño de la anécdota o sea que el libro se convierta como en un saltar de anécdotas en donde uno empiece como lector a decir eso es verdad o esto es mentira no, el libro es literatura el libro no es una no es una narración periodística en donde alguien pueda decir eso no fue cierto eso no por eso es literatura y eso le da también un gran valor al libro porque el libro entonces supera ese asunto de la mera anécdota obviamente cuando se toca a un personaje como el amaquero pues obviamente algunas cosas empezarán a parecer analogías el santro sepulcro de la poesía de Medellín para el amaquero pues más o menos podemos saber que es cierto pero eso dijéramos no es lo importante eso no es lo importante del libro el libro no se queda ahí esto es cierto es cierto que no debería decir Raúlena o Festival Internacional no existen ese tipo de antribas ni de asuntos ¿por qué? porque el libro es literatura y realmente creo yo que ahí Víctor hizo una opción muy buena para poder que pueda leer el libro sin entrar en la anécdota que se quedaría que haría que el libro desapareciera al leerse o sea que ahí sí que haría una cosa es que el chisme sea un insumo para construir literatura y otra cosa es que la literatura sea el chisme ahí sí no hay nada que hacer hay una cosa muy bonita que dijo Víctor acá y es que no prostituir la literatura si prostituirla como Prus o sea entonces una cosa yo creo que Víctor intenta hacerlo ahí y creo que lo logra entonces ahí hay como una gran tranquilidad también para quienes lo que queremos leer en un libro es literatura y más y Víctor López sí Gisela Posada me dijo en estos días que ella quería decir unas palabritas entonces yo la pedí permiso a Víctor ah me lo hizo a Víctor y Víctor le da permiso para que diga unas palabras a Gisela bueno Gisela bueno la periodista Gisela Posada escritora que acabó de hacer un ensayo muy bonito sobre la vida yo leemos nos va a decir unas palabras sobre lo que está pasando a ver Tavo yo vengo porque te quiero mucho es un homenaje a ti a tu vida porque te queremos los que estamos aquí y creo que la ciudad sin ti sería muy aburrida creo que los libros sin ti no hubieran tenido sentido para muchos Tavo Tavo es una especie de Dostoyevsky papá de cada uno de nosotros y yo diría que como lo escribió el poeta Mayakovsky la dinastía del corazón que tiene Tavo es enorme y nunca conocí a nadie con tantos amigos con tantas mujeres con tantos visitantes asidos y en la vida de cada uno de nosotros estaba la maquera marcando la existencia siempre me asombraba saber que cada vez que alguien llegaba a la librería y pedía un libro Tavo sabía de ese libro como si todos se los hubiera leído o al menos todos esos autores ya lo habían frecuentado a él no importando si el libro había sido completamente leído doy fe pues que que el gran librero por excelencia y por antonomasia de esta ciudad se llama Gustavo Zuluaga el amaquero para mi Tavo y para muchos Tavo y que por ese cuello de toro como decía Mayakovsky han subido grandes amores y amorcitos pequeños en este caso para Tavo no son hombres ni mujeres sino la humanidad entera esa pequeña humanidad cotidiana un poco del ostracismo del olvido muchos de los que hemos frecuentado a Tavo lejos de los círculos literarios lejos de la pose lejos de la figuración creo que Gustavo ha logrado integrar a los marginados y eso es de por si ya una gran conquista te quiero el gran poeta es Carlos y que acaba en su último libro bueno yo si quiero agradecer a Víctor por haberse inspirado en Gustavo en la maquero realmente aunque conocida a hermitaño de Gustavo nunca se alejó de la ciudad y realmente los jóvenes hoy en día de la universidad de la U en los pueblos lo conocen lo distinguen realmente nos ha dado cátedra recuerdo en el minuto 91 más o menos cuando pasaba por allá con esa barba de sabio y le pregunto yo vea me dicen que usted es el que maneja aquí en literatura en Copacabana a mí me gustaría saber sobre poesía si quiere vaya por allá a la cala que usted ya le estuve con muchos años gracias Víctor un saludo para Sergio López me apoyó mucho cuando estaba en la policía ¿te acuerdas? bueno muchas gracias Ángel Patrullero él fue ángel de la policía y poeta una vez un poema yo le puse el título de Ángel Patrullero porque era como un ángel pero es que sigue siendo un ángel bueno quien más quiere decir algunas palabras que ya estamos conservando el espacio de todas maneras nos ha emocionado mucho pues que haya tan buena presencia que todavía tengamos tantos amigos bueno pues con J. Villaza nos ve en torno de toda la vida de Viva Palabra somos amigos también o para hoy el abendido no hay un tiempo a nuestro amigo entonces J. Quiere decir unas palabras que usted quiere espontáneas van palabra palabra usted maneja la palabra sí bueno ya estamos hablando de chismes pero no de cuentos de verdad que todos los que en algún momento desde la universidad no necesitábamos los libros es que no era un libro de una tarea ni de un trabajo sino que el lugar que Gustavo tenía al frente era mágico eso como que lo llamaba uno uno pasaba por ahí y veía aquel arrume de libros porque eran arrumes no era la librería de estantecitos bien acomodados y en realidad uno se iba a conversar con Gustavo muchas veces aunque dicen que era un cascarrabias era un cascarrabias muy amable porque conversaba mientras se enojaba mientras decía ay no no me quite más tiempo o y entonces uno se iba a ir y decía vea porque no mira este libro que hay acá cierto cascarrabias no te dejaba ir para seguir conversando mirando libros y demás y como han dicho muchos acá y como seguramente está en el libro muchas personas encontramos la literatura en los libros de Gustavo seríamos diferentes no sé si mejores o peores o qué de seguro éramos mejores pero nos tocó pasar por la librería del amaquero que que no le sabíamos el nombre tampoco era el amaquero era el amaquero y allí encontramos cosas que nos atraparon que nos deleitaron que nos enviciaron el libro nos envicia y no nos suelta muchas gracias Gustavo por toda esa historia tan tan compleja y tan vivida que ha tenido Gustavo muchas gracias a Víctor que sabemos que siempre ha tenido esa esa búsqueda no esa mirada sino esa búsqueda de esos otros espacios y de esos otros seres que han construido la ciudad y a Néstor que ha sido un cómplice de muchos un alcahuete de muchos desde Ateneo y desde muchas cosas en los procesos de creación y de publicación muchos éxitos y larga vida a los malditos no sólo al libro sino a los malditos gracias bueno muchas gracias yo quiero leer nunca he visto a la maquero tomándose un trago lo conozco hace 26 años pero por allá en parte del libro dice que de pronto él esconde una botellita de ron o media y en la noche ya cuando se está terminando ha dicho esta frase que me parece a mí que sería un buen colocón para irnos a ser más malditos que nunca no hay ayuda posible no hay esperanza no hay más que el deber de intentarlo de intentarlo indeterminablemente sin importar el éxito muchas gracias 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 Gracias.